Soy el padre Gregorio López Jerónimo, de aquí de la ciudad de Apatzingán, aquí estamos trabajando en el albergue, el buen samaritano. Pues hoy nuestra, hace unos días nos reunimos con un grupo de padres, les decía hoy la nueva evangelización es la promoción, la promoción humana de las víctimas de la violencia. Hoy más que pensar en el evangelio, hay que pensar en el cuidado integral de las víctimas. Tenemos ahorita, por ejemplo, desplazados, familias desplazadas, solo en lo que va de abril, en ocho días, tenemos más de 100 familias que se han movilizado, han sido desplazadas por la delincuencia, grupos delincuenciales que están peleándose el terreno, pero voy a hablar concretamente de 18 familias que han atendido aquí personalmente, aquí en esta casa, para la cuestión de la tramitaje de visas o de asilo político. Van a Estados Unidos en busca de algún familiar, ahorita, por ejemplo, ¿qué es lo que hacemos en este apoyo? Es primero darles una carta, he hecho una estrategia muy interesante, nos hemos contactado con abogados de las fronteras de Estados Unidos, por ejemplo, Alex Galvez en Los Ángeles, Jorge Lleberino en Texas, en Houston, a José Ceja en Las Vegas y estamos buscando otro en Phoenix. Son los cuatro fronteras, digamos, y buscar un abogado para que me los atienda, porque no se trata de que vayan nada más y lleguen tocando puertas, no. Se trata de que tú los mandes con alguien concretamente que sea un abogado que se dedique a ayudar a los migrantes. Pues llegan necesitadas de todo, empezando de casa, hemos tenido que estar buscando casas, últimamente buscando hogares que están vacíos de amigos que están aquí, que nos pueden facilitar su casa por unos días, por una semana. Buscarles trabajos, hay necesidad de buscarles chamba, hay que hacerlo. Por ejemplo, hay patrones que tienen que ir a contratar a sus trabajadores al monumento de Lázaro Carnas, pues mejor fulano, yo en este domicilio te junto a 20. Es una problemática, una crisis psicológica fuerte, simplemente no quieren dar una entrevista, no quieren que sepamos su domicilio. Por ejemplo, si alguien viene un periodista a entrevistarlos, nunca lo reciben en su domicilio, no quieren tomar, que les tomen una foto, no quieren, les he conseguido despensas del gobierno, no quieren firmar, no quieren que aparezca una hoja ni su foto, porque tienen temor, no tienen confianza en las instituciones. Ven en las instituciones que los pueden defraudar, que pueden vender las listas a los sicarios. Por ejemplo, si alguien fue amenazado de muerte y se le pidió que se saliera del país y no se salió y está aquí conmigo, pues van a buscarlo, entonces él tiene miedo que estos filtren la información. Entonces, por ahí, yo creo que lo peor que nos puede pasar es perder la confianza en las instituciones y hoy se ha perdido. No tienen confianza en el gobierno, ¿cómo es posible que en Aguililla conviva la Guardia Nacional con los sicarios? Te encuentres los rinocerontes con los monstruos, eso es inconcebible y sí se da.